¡Delicioso! ¡Tan jugoso y delicioso! ¡Mi plato favorito del mundo! ¿Qué? ¡Oh, carne fresca! ¡Ven con más! ¡No, por favor, socorro! ¡No tan rápido, mi querido humano! ¿Qué quieres de mí? ¡Truco trato! ¡Truco trato! ¡Oh, claro! ¡Por favor! Está bien, este es para ti, y a ti te daré el resto. ¡Eso te eres! ¡Gracias! ¿Solo uno para mí? ¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo mal? A nadie le gusta ni un Halloween. ¡Nadie me quiere dar caramelos! ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿La revista Lala? ¡Me echamos un vistazo! ¿Cómo convertirse en una Barbie? ¿Ser genial y tener una piel tan suave? ¡Guau! ¿Piel suave? ¿Cómo se consigue? ¿Es posible? ¡Veamos qué se puede hacer! ¡Aquí estamos! ¡Una piel suave! Si la frota lo suficiente, quizá consiga una piel suave. ¡Oh! La primera capa empieza a desprenderse. ¡Bien hecho, zombie! ¡Hay que removerla! ¡Fue fácil al final! ¡Sigue tirando! ¡Hay que remover toda la piel vieja! ¡Ahí, ahí, ahí también! ¡Que no quede ni una capa! ¡Perfecto! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡No, no, no! ¡Qué he hecho! ¡Eso fue demasiado! Necesito un nuevo rostro. ¡Esto se ve bien! ¡Sí! ¡Vamos a probárnoslo! ¡Pégalo fuerte al cráneo! ¡Muy, muy fuerte! ¡Oh! ¡Creo que lo logré! ¡A ver! ¡Funcionó! ¡Oh, cielos! ¡Mi piel está reluciente! ¡Brilla como el cristal! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Qué tan frío se ha ido! ¡Mi maquillaje! ¡Oh, está ahí! ¡No, no, no! Barbie no es una Barbie sin su maquillaje. ¡Vuelve a mí! ¡Ahora sí! ¡Por fin, todo en su sitio! ¡Vamos a ver qué más me queda por hacer! ¡Página siguiente! Cabello rubio, cabello sedoso y dorado... ¡Luce increíble! ¡Pero cómo puedo conseguirlo! ¡Pensemos un poco! ¡Solo un poco! ¡Un poco! ¡Insectos! ¡Hola! ¡Hola, bonita! ¡Qué asco! Barbie no te necesita. ¡Vengan de aquí! ¡Vamos ustedes! ¡Fuera de mi cabeza! ¡Ahora! ¡Y hay muchos más! ¡Oh, no! ¡Fuera! ¿Mi cerebro? ¿Pero cómo se cayó? ¡Oh, no! Creo que lo necesitaré. Pongámoslo en su sitio. Bien. Mucho mejor. Tengo el cabello despeinado. Creo que no será tan fácil. Estúpido cepillo. Conozco un método alternativo. ¡Con esto! ¡Es un gran truco! Aquí vamos. Con cuidado. ¡Me las pagarás por esto! De un lado y del otro. Gracias, amiguito. Me has ayudado mucho. Gracias y hasta la vista. ¡Delicioso! Para un aliento fresco. ¿Dónde estaba? El cabello dorado, ¿cierto? ¿Pero cómo puedo volverlo rubio? ¡Oh, creo que tengo una idea! Pero primero tengo que ir al baño. Por fin. Voy a necesitar esto. ¿Y el blanqueador? Sí, esto es justo lo que necesito. Rápido, necesito el cabello rubio para convertirme en una Barbie. Oh, olvidé tirarte la cadena. Manos a la obra. Vamos a abrirlo. Y lo echamos sobre el cepillo. Cuanto más mejor. Lo suficiente para que mi cabello sea lo más rubio posible. ¡Ajá! Vamos a intentarlo. Capa por capa. Con mucho cuidado. Con movimientos lentos y suaves. ¿Y los últimos? La mitad del trabajo está hecho. ¡Genial! ¡El papel aluminio! Hay que arrancar un poco y pegarlo al cabello. Necesitaré muchas hojas. Así que vamos a prepararlo. ¡Perfecto! Voy a dormir una siesta mientras tanto. ¡Dulces sueños! ¡Guau! ¡Hola, mis bellezas! Es hora de remover este papel. Veamos el resultado. ¿Se ve bien? ¿Y ese olor? ¡Qué asco! ¡Huele horrible! ¡Incluso para la nariz de un zombie! ¡Esto se ve bien! ¡Y huele divino! ¡Utilicémoslo! ¡Cuanto más mejor! ¡Huele bien! ¡Mmm, divino! ¿Qué más hay en la lista? ¡Un atuendo fabuloso! ¡Que sea rosa! ¡El rosa está de moda! ¡Perfecto! Así que necesito ropa rosa. Creo que sé dónde encontrarla. ¡Allá vamos! Echemos un vistazo. ¿Qué tenemos aquí? No es rosa. Este tampoco. ¿Qué tenemos aquí? ¡Interesante! ¡Ábrete! ¿Zapatos o no? Tampoco son rosas. Pero puedo pintarlos. Los pondré aquí. Junto con la ropa que necesito. Así pinto todo. ¡Estupendo! Me hace falta la pintura. Rosa. La echamos sobre los zapatos y la ropa. Así lo cubre todo. ¡Bien hecho, zombie! ¡Muchas gracias! Llegó el momento más explosivo. Enciende el posible con mucho cuidado. ¡Hecho! Ponlo en la caja con mucho cuidado. Siéntate encima y espera. ¡Tres, dos, uno! ¡Guau! Estuvo genial. Espero que haya funcionado. Veamos cómo luce mi atuendo. ¿Lo abrimos? ¡Guau! ¡Se ve increíble! Luciré tan elegante con esto. Ahora póntelo. ¡Guau! ¡Es tan bonito! Ahora sí que me parezco a Barbie. ¡Y los zapatos! ¡Oh! ¡Mira estas bellezas! Lista para salir y deslumbrar. ¿Y cuáles son los de Barbie? Voy a ser el centro de atención. ¡Va a ser increíble! ¿Y qué hago con estos? Por fin podré deshacerme de ellos de una vez por todas. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Oh, mi mano! ¡Mi pobre mano! ¡Lo siento mucho! Espero que estés bien. ¡Pero espera! ¡Me falta algo más! Unas uñas bonitas. Y el rosa siempre es la mejor opción. Parece fácil, sobre todo ahora. Pensemos cómo hacerlo. ¡Ajá! Pintemos las uñas con esto. Es justo lo que necesito. Por favor, no te muevas, querida. No tardaré demasiado. Ni te hará daño. Empecemos con este dedo. El segundo. Y el resto. Bien despacito. ¡Oh! Por fin terminé. Pero, ¿cómo? ¡No se ve como en la foto! Quedaron muy desprolijas. No me gustan así. Hay que arreglarlo. ¡Oh, vamos! ¿Por qué no sale? Ese esmalte saldrá a la fuerza. ¡Oh, por fin! ¡Oh, cielos! ¿Qué he hecho? Solo quedaron los huesos. ¿Qué puedo hacer ahora? Las barbies no tienen manos tan horribles. Necesito una de repuesto. Es la única forma. Aquí está. Esta mano luce mejor. Pruébatela. Adelante. ¡Perfecto! Intentémoslo de nuevo. Pero esta vez tendré más cuidado. Y en un abrir y cerrar de ojos, todas las uñas quedarán perfectas. ¿Ves? Resulta que no era tan difícil. Tengo las uñas de Barbie. ¡Se ven fabulosas! Echemos un vistazo. ¡Luzco igual de bella que Barbie! ¡Ah! Mi estómago. Caray, tengo hambre otra vez. Creo que todavía tengo algo por ahí. Unos bocadillos deliciosos. ¡Guau! ¡Cuántos dulces! ¡Buen provecho! ¡Delicioso! ¡Pero mi maquillaje! ¡Mimpialo rápido! ¡Mucho mejor! ¿Qué más necesito? ¿Arepes? ¡Buena idea! ¡Sé qué haces! ¡Usemos los ojos! ¡Impresionante! ¡Pero no son rosas! Tengo una solución. Tengo un caldero para emergencias como esta. ¡Hora de hacer magia! Ponlo aquí. Espera un segundo y el resultado será mágico. Veamos si quedó de color rosa. Justo el color que buscaba. ¡Qué bonito y barbiloso! Me los probaré. Aquí. Y aquí. ¡Por fin estoy lista! Esta vez todos los caramelos eran míos. ¡Luzco increíble! ¡Esta mano necesita que le den una mano! ¡Vamos! ¡No me falles! ¡Guau! ¿Estoy viendo a un ángel? ¡Vaya! ¡Hola! ¿Yo? ¿Yo? ¡Me vio! ¡Hola! ¡Hola! Toma asiento. Pero yo pensé... ¿Por qué está con él? Mira lo que tengo para ti. ¿Es solo un humano ordinario? Así es. Es un humano común y corriente. Necesito cambiarme a mí mismo. Delicioso bocadillo. ¡Otra vez no! ¿Qué es esto? ¿Es una telaraña? ¡Oh, no! No puedo verme así. Tengo que quitarmela. Es tan pegajosa y polvorienta. ¡Oh, no! ¡Hay más! Vamos a deshacernos de ti. ¡Por fin! ¡Algo me mordió la cabeza! ¡Sal de ahí! ¡Oh, tú! ¡Hola, amigo! Te tienes que ir. Y tus amigos también. ¡Vete! ¡Llévate a todos tus amigos rastreros contigo! ¡Tú serás mi único amigo! ¡Vamos a darte calor! ¡Es hora de una limpieza profunda! ¿Por qué estás tan metido? Tal vez el dedo del pie pueda ayudar. No puedo alcanzarlo. Voy a hacer un poco de ayuda. Esta pinza me ayudará. ¡Qué asco! ¡Busquemos a tus amigos! ¡Desagradable! ¡El último! ¡Tú también fuera! ¡Tan desagradable! ¡Adiós, gusano! ¡Ve con tus amigos! ¡Bocadillos! ¡Bocadillos! ¡Delicioso! ¿Qué es eso? ¿Granitos? ¿La pubertad golpea de nuevo? ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Vamos a apretarlos. El grande primero. ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Lo hice! ¡Su trabajo terminó! ¡Ya no las necesito! ¡Adiós! ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¿Piel seca? ¡Un humano ordinario no puede tener esto! ¡Oh, no! ¡Necesito arreglar eso! ¿Y si me la saco? ¡Oh, oh! ¡Puedo hacerlo! Espero que esto también quite las arrugas. El Botox no es para mí. ¡Vamos! De hecho, esto es bastante placentero. Mi cara se siente como nueva, pero creo que fui demasiado lejos. ¡Bien! ¡Veamos! ¡Oh, no! ¡No funcionó! ¿Qué debo hacer? ¿Tengo un hermano? No, tontito. Solo soy tu mejor versión. Tienes problemas de piel. Toma esto. De acuerdo. Usa esta crema. ¿Es comestible? ¡Es para la cara! ¡Gracias! ¡Soy problema! ¡Apliquemos esto! ¡Manos a la obra! Mientras más, mejor. ¡Frótala! ¡Entre tus dos manos! ¡Asegúrate de cubrir todo el rostro! ¡Elimina todos esos puntos negros! ¡También debajo de los ojos! ¡Qué relajante! ¡Listo! ¿Dónde está mi toalla? ¡No puedo ver! ¡Oh, no, no, no! ¡A la derecha! ¡Quizá a la izquierda! ¡Debería estar por aquí en alguna parte! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! Supongo que es hora de comer. Tengo hambre. ¡Mi favorito! ¡Ven aquí comida! ¡Ah! ¡Se ve tan delicioso! ¡Espera un segundo! ¡Puedo hacer una mascarilla con estos! Tengo el dispositivo adecuado para esto. Deja caer estas bellezas en la boca del aparato. Haré una mascarilla nutritiva. Ahora presiono el botón. Y espero hasta que el jugo salga del dispositivo. ¡Sí! ¡Mira ese líquido verdoso! ¡La mascarilla está lista! ¡Hay que sacarla! ¡Con cuidado sin romperla! ¡Ah! ¡Póntela! ¡Se siente tan fresca y refrescante! ¡Muy bueno! Y ahora, pepinos. Démosle tiempo y simplemente relajémonos. ¡Haya, zombies! ¡Despierta! ¡Hola! No está muerto, ¿verdad? Quiero decir, realmente muerto. ¡Ah! ¡Genial! ¡Me siento vivo! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Echemos un vistazo! ¡Ah! ¡Estoy tan pálido! ¡Ah! ¡Necesito ponerme un poco de color! ¡Ah! ¡Colección de cosas humanas! ¿Qué tenemos aquí? Espero encontrar algo que me dé un poco de color. ¡Oh! ¡Eso es para la cena! ¡No tengas miedo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso tiene que ser útil! ¡Y es el tono que buscaba! ¡Sí! ¡Vamos a aplicarlo! ¡Una gota es suficiente! ¡Se siente tan suave! ¡Las mejillas son rosadas! ¡Me darán la vibra de Taylor! ¡A preparar la brocha! ¡Ah! ¡Un toque verde en los párpados! ¡Y rojo en los labios! ¡Ah! ¡Creo que ya está! ¡Echemos un vistazo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo soportarlo! ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué estás tan feliz, calamarsito? ¡Mucho mejor! ¡Ahora sabes cómo me siento! ¡Oh! ¡No seas tan dramático! ¡Es solo una chica! ¡Ella no es solo una chica! ¡Ella es la chica! ¡Oh! ¡Cempiés! ¡Mi amigo! ¡Todavía estás aquí! ¡Oh! ¡Eres mi único amigo! ¡Oh! ¡Cempiés! ¡Nunca conseguiré a la chica de mis sueños! ¡Voy a estar solo! ¡El chico más solitario de este mundo! ¡Por qué yo! ¿Eh? ¡Oh! ¡Lala Graham! A ver qué subió. ¡Oh! ¡Es ella! ¡Oh! ¡Se ve adorable! ¡Y tan hermosa también! ¡Tengo que seguir intentándolo! ¡Este cepillo me va a ayudar! ¡Ja, ja, 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 ponerte de vuelta. ¡Ahí vamos! ¡Espera un segundo! No te ves bien. Vamos a arreglarte. No te preocupes, te cuidaré muy bien. ¿Qué se le puede hacer? ¿Necesitas algo de color, amiga? ¡Oh, ya sé! El esmalte de uñas es nuestro mejor aliado. ¡Ahí estás! ¡Pongámonos a trabajar! ¡La ayuda está en camino, amiga! ¡Quédate quieta! El negro es nuestro color, ¿verdad, amiga? ¡Un poco más! ¡Casi termino! Ahora vamos a limpiarte un poco. ¡Ah! ¡El ave equivocado! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Oh, qué sucio! ¡Esto funciona! ¡Continuemos! ¡Oh, esto es demasiado! ¡Vamos a devolverte a donde perteneces! ¡Te ves muy bien ahora, amiga! ¡Oh, qué bien! ¡Ahora vamos a pintarte a ti también! ¡Oh, ahora se ven bien las dos! ¡Me gusta! ¡Mi playera tiene agujeros! ¡No se ve bien! Creo que necesito cambiarme la ropa. ¡Qué bueno! ¡Me encantan las aletas! ¡Es muy lindo! ¡Upsi! Creo que necesito encontrar otra cosa. ¡Esto servirán! ¡Quizá uno más! ¡Qué cool! ¡Oh, cool! ¡Ah, sí! ¡Genial! ¡Adiós! ¿Y tú? Ahora, ¡Ahora! ¡Listo para la pose de la victoria! ¡Hagámoslo! ¡Estás sentada en esa mesa! ¡Oh, es tan hermosa! ¡Gente! Creo que estoy listo! ¡Hola, nena! Siento llegar tarde. ¡Es él! ¡Eh, tú! ¡Disculpa! ¡Salud! ¿Qué? ¿Eres un zombi? ¿Sí? Este chico es raro ¡Oh, te ves tan lindo! ¡Esto es injusto! Calabazas tontas Deben haber comido demasiados dulces Pero claro, ella tiene una lengua muy fuerte Es broma Y ese no será su último truco Hay golosinas dentro de estos gusanos de caramelo Como unos Mochi Squishies de Halloween Recojámoslos Aplastémoslos todos juntos Y hagamos nuevos gusanos apretujables Siempre te he dicho que Halloween debería tener regalos Y yo esperaba una pata de mono ¡Está cubierto de granos! Limpiemos toda esa piel muerta Para que todos puedan ver tu bonito trabajo de costura Mucho mejor Ahora creo que es hora de una manicura Y sabemos dónde ponerte Ya sabes, la pasta se suele comer con cubiertos Por supuesto, tampoco suele venir con manos pequeñas Aún así, siempre es bueno tener algunas manos extra Y no les importa ensuciarse un poco Pero eso no es todo lo que pueden hacer Llegarán a todos esos lugares difíciles de alcanzar Y por fin podrás interactuar con tu araña mascota ¡Alguien hizo un desastre aquí! ¡Oh! ¿Quién puede enfadarse con esa cara? Y tenemos la bomba de baño perfecta Una vez que el agua está bien negra Será hora de cepillar Y guardemos algunas telarañas para las arañas ¡Oh! ¡Pobre gatito! Debe haber tenido acidez estomacable Ahora vamos a darles a esos colmillos un buen cepillado ¡Ah! ¡Mentolados! Y a esas orejas les vendría bien menos cera Esas garras necesitan unos recortes ¡Oh! ¡Parece que tu nuevo corazón está listo! Hemos dejado lo mejor para el final ¡La hora de la cena! ¡Wow! ¡Esta calabaza realmente ilumina una habitación, ¿verdad? Y creo que te ha traído un regalo ¡Mira! ¡Un trompo con cara de calavera! Solo dale unas vueltas y míralo en acción Supongo que la calabaza no es el único sujeto brillante por aquí Nunca se tienen demasiados dulces con forma de ojo Sobre todo si vienen rellenos de gelatina ¡Qué delicia! ¡No puedes detenerte con solo uno! ¡Espera! ¡Tú no eres un ojo delicioso! Pero creo que podría ser divertido Bueno, al menos ya no tendrás que ducharte Siempre es bueno encontrar algunas piezas de repuesto Pero quizás deberíamos cavar un poco más ¡Uuuh! ¿Una calavera de momia será de un faraón? Pero creo que tenemos que arrancar esas vendas O cincelarlas, según el caso Porque el verdadero tesoro está en lo más profundo ¿Es un botín de piratas? ¡Mejor aún! ¡Son piratas auténticos! Yo me los imaginaba más altos ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Es un títere con forma de fantasma! Es decir, ¿qué es más aterrador que un títere? En realidad, es bastante bonito Sobre todo cuando pone cara de felicidad Y tampoco es el único de su tipo ¿Ves lo que puedes lograr cuando te abres a los demás? Hablando de abrir... ¡una caja! Pero no es para ti ¡Uuh! ¡Las cosas parecen terriblemente espeluznantes hoy! Intentemos encontrar una cara familiar ¡Hola! ¡Esa! ¡Casi no lo reconocí! Un poco de pasta de dientes Y un buen cepillado Arreglaremos esa pierna Ahora la otra ¡Es hora de sacarte los parásitos! ¡Oh! ¡Ese ojo! Va a necesitar uno nuevo ¡Mira! ¡Es una muñeca gigante! ¡Y necesita nuestra ayuda! Necesitamos arreglar la cabeza de su muñeca Usa un poco de plastilina para hacerle unos dientes Son ideales para... Bueno, ya conoces el resto Unos labios agradables para cubrirlo todo Y una lengua bonita para probar cosas ¡No olvides su ojo malvado! Es como una muñeca completamente nueva Hay una sorpresa especial dentro de este retrete Un retrete aún más pequeño Con una paleta Vamos a cubrirla con plastilina Y tallemos una cara Vamos a añadir una bonita y grande boca Y algo de cabello en la parte superior Ahora tenemos nuestra propia cabeza en un retrete El cuidado del césped es pan comido con este artilugio Y creo que corta árboles ¡Tengo una idea! Marca la silueta de un tubo pop Y también unos brazos y piernas Llena todo con cera derretida Pronto se endurecerá Y formará un nuevo cuerpo Ahora usemos una cadena para hacer otra motosierra Esta tiene picos Añádela a la muñeca Agrega el primer juguete Para crear un nuevo tipo de figura de acción ¡Mira! ¡Una araña! Y quiere compartir sus patas Ahora toma un rollo de papel higiénico Mete un globo dentro ¿Y por qué no dibujamos una cara en la parte superior? Es justo lo que necesita nuestro tren de juguete Y las patas de araña también, por supuesto Ahora pongámonos en marcha ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pero mira! Esa banana tiene dolor de dientes Mezcla algunas perlas dentales en agua Y hemos hecho un diente completamente nuevo Ponlo en su lugar Y ayúdalo a endurecerse Mientras estamos en eso Hagamos unos frenos Bueno, esa es una forma de abrir una puerta ¡Oh! ¿Necesitas una cubeta? En cualquier caso, añadamos algo de plastilina Ahora agrega un par de brazos Con las manos en cada extremo Lo que necesita es una cara familiar Algo con más mordida Y baba Y los ojos brillantes son simplemente elegantes ¡Mira! ¡Una muñeca! ¿Por qué no le hacemos un cambio de imagen? Y me refiero a un tratamiento de cuerpo completo Gracias a nuestro útil flotador de piscina Ahora añade una aguja e hilo Para darle una preciosa melena Necesitará algunos dientes Y quizá un par de brazos Ahora realmente puede moverse ¿Qué hay en la mecedora? ¡Oh! ¡Un libro antiguo! Recuerda, no lo juzgues por su portada Porque haremos uno nuevo Necesita unos bonitos y grandes ojos Y queremos un libro imposible de soltar Así que dale dientes ¡Oh! ¡Creo que tiene hambre! ¡Por suerte! ¡Tenemos más ojos! ¡Vaya que Grimace tiene una sonrisa hipnótica! Tengo una idea Coloca un ojo en un gran globo ¡Dije grande! Una vez más, dibujemos algunas caras Esta vez deja que fluya la creatividad ¡Haremos toda una pandilla de monstruos! Supongo que ella no es un vampiro ¡Detrás de ti! ¡Oh no! ¡Un globo de Pennywise! Vamos a envolverlo con una venda Y verteremos un poco de pegamento transparente Espárselo y añade una cara ¡Es un fantasma! Y una luz de noche ¡Dos en uno! ¡Vaya! ¡Esta muñeca tiene unos zapatos geniales! Y serán aún mejores con salsa rosa La muñeca chef puede ayudarte a mezclar Añade un poco de queso ¡Y voilà! ¡Buen provecho! Una cuchara y palillos ¿Qué no puede hacer? Vaya, con que de ahí vienen esos dulces con forma de corazón Pero, si los corazones no son realmente tu estilo Sube un poco la temperatura y derrítelos Ahora podemos darles otra forma Tu dosis diaria de calcio ¡Deja que se enfríe! ¡Es un esqueleto! Tendrás que ensamblarlo Espero que sepa también cómo baila Hora de un descanso ¡Oh! ¿Tú también tienes sed? Bueno, te ves bastante deshidratado ¡Ya sé! Pon la botella en un vaso descartable ¡Un mosquito! ¡El vampiro original! ¡Pero este funciona al revés! ¡Reparte bebidas! Ahora puedes compartir tu bebida Pero claro, todo lo que entra Tiene que salir Bueno, los poemas trágicos No se escriben solos ¡Salud! ¡Uf! ¿Eso es gelatina? ¡Oh! ¡Y todavía está fresca! ¡Vamos a recoger un poco con una jeringa para alimentos! ¡Y métela en cinta nano! ¡Oh! ¡Comienza a tomar forma! ¡Ya aquí estamos! ¿Qué tal si le damos una carita? ¡No aprietes demasiado fuerte! ¡Oh! ¿Esa es la idea? Este cráneo ha visto días mejores Necesitamos relajarnos un poco Combinemos negocios y placer Y usemos este juguete para mejorar nuestro cráneo Es perfecto para hacer unos ojos Un poco pequeños Pero servirán por ahora Ya aquí estamos ¿Por qué no le damos una cara totalmente nueva? Unos labios carnosos Ahora el cabello Conozco a un jinete que te adorará ¡Despierta! ¡Las arañas volvieron a escaparse! ¡Espera! ¡Eso no es una telaraña! ¡Es algodón de azúcar! Mete un poco dentro de esta campana Añade brillantina Y más algodón de azúcar ¡Sácalo! ¡Es un fantasmita muy lindo! ¡Pero ahora se está derritiendo! ¡Derritiendo! ¡Oh! ¡Refresco azul! ¡Toma un sorbo! ¡Mmm! ¡Manzanas! ¡Pero no se las va a comer! ¡Será el molde de dientes perfecto! ¡Mmm! ¡Rellénala con dulces en vara derretidos! ¡Déjala secar! ¡Y despega tus nuevos dientes! ¡El tamaño justo para nuestro pequeño y redondo amigo! ¡Qué velas tan bonitas! ¡Pero mira esa cera! ¡Espera! ¡Eso no es cera! ¡Es masa! ¡Parece que es hora de hornear! Retuércela Y añade un poco de calor Para obtener un pan con forma de serpiente Mójalo en un poco de salsa ¡Y a disfrutar! ¡Hora de un vaso de leche y galletas! ¡Oh no! ¿Por qué las cosas más deliciosas deben morir jóvenes? ¡Espera! ¡Tal vez podamos arreglarlo! ¡Añade jalea! ¡Y algunos malvaviscos en fila! ¡Ahora es un sándwich de galletas! ¡Un sándwich más sonriente de lo normal! ¡Tienes algo en la cara! ¡Oh no! ¡Nuestro chocolate! ¡Sería una pena que se desperdiciara! ¡Dibuja la forma que quieras sobre el hielo! ¡Una araña de chocolate! ¡Pero es demasiado linda como para comérsela! ¡Esto mejorará la habitación! ¡No te muerdas las uñas! ¡Tengo una idea! ¡Vierte una malteada en un guante descartable! ¡Agrégale un hueso! ¡O un palo! ¡O lo que sea! ¡Congélalo! ¡Y tendrás un nuevo helado! ¡Mira esa manicura! ¡Por fin! ¡Una malteada que se puede comer! ¡Hora de mirarse en el espejo! ¡Eso no se ve nada bien! ¡No pasa nada! ¡Sólo derrite ese chocolate! ¡Añade algunos ingredientes especiales! ¡Pero esta no es una mascarilla común y corriente! ¡Cuando se enfría, ¡se transforma en una golosina! ¡Sólo necesita un poco de crema batida! ¡Creo que le falta un poco más de azúcar y... ¡Más arañas! ¡Parece que alguien nos ha dejado una sorpresa especial! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Mira debajo de los diamantes! ¡Oh! ¡Es un libro muy espeluznante! ¡Y nuestra querida Merlina tiene una sorpresa! ¡Una llave dorada! ¿Qué hay aquí? ¡Dedos! ¡No te preocupes! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Ese no es tu color! ¿Qué estabas pensando? ¡Oh! ¡Ahora eres tan lindo como la pata de un mono! ¿Qué tenemos aquí? ¿Arañas? ¿Cabezas de muñecas? ¡Todo muy normal! ¡Espera un momento! ¿Eso es mermelada? ¡No está mal! ¡Ya sé! ¡Córtale el cabello a la muñeca! ¡Creo que Merlina tiene planes oscuros para ti! ¡Vamos a cubrirte con arcilla! Y te devolveremos los brazos y las piernas Luego te cubriremos con mermelada ¡Ten ojo con eso! ¡Sólo Merlina puede hacer eso! No olvidemos las pestañas y unos dientes filosos y bonitos ¡Y es hora de que hagas una reverencia! ¡Oh, oh! Parece que Dedos comió mucho chocolate ¡Rápido! ¡Vamos a explotarlos! ¡Oh! ¡Se escapó! ¡Ya sé! ¿Por qué no recogemos un poco de slime? Vamos a inyectarlo a cada una de las burbujas Pon un poco de pus encima y píntalo de rojo ¡Luce asqueroso! ¡Qué asco! Ahora ponte a trabajar ¿Un unicornio? Bueno, estoy seguro de que a Merlina le gusta el cuerno Además, siempre necesita un nuevo... ...paciente Al parecer, es hora de tu próximo chequeo Y dicen que la cirugía cerebral es difícil ¡Oh! Estoy bastante seguro de que eso no va ahí Y creo que solo necesitas un corazón Un cráneo, un cerebro y un poco más de proteína Pongamos todo en su lugar ¡Y mira eso! Nuestro pequeño amigo tiene una nueva actitud ¡Oh! Esa dentadura parece interesante Pero su ladrido es peor que su mordida ¡No te preocupes! Podemos arreglar eso Y le vendría bien un par de ojos ¿Azul? ¿Verde? ¿Por qué deberían ser iguales? ¡Oh! ¿El gato te comió la lengua? ¿O es la lengua que comiste en el almuerzo? Toma, espero que te gusten las sobras Oye, Kane El rojo era tu color favorito, ¿no? Y aquí te conservarás joven por mucho tiempo Oye, ¿qué es esto? ¿Están lloviendo bolitas de colores? ¿Qué esperabas al tirar de la cuerda? Bueno, vamos a triturarlas ¿Quién diría que el puré tenía un color tan bonito? Como sea, las pondremos dentro de este globo Vamos a añadir unos ojos Y una boca Creo que deberíamos abrirla Supongo que lo que entra luego debe salir Oh, mira todos esos caramelos Pero Merlina no va a comerlos así nomás También añadirá algunos ingredientes especiales ¡Y podemos comenzar a freírlos! No olvidemos que Merlina prefiere que su comida tenga un rostro No sabía que se pudiera tener tantos ojos Dicen que no debes jugar con la comida Pero no saben lo que se están perdiendo Esta planta parece estar inquieta Más inquieta de lo normal Parece uno de esos entierros prematuros ¡Es tu muñeca de María Antonieta! ¿Por qué no le damos una cabeza nueva? Está bien, pero podemos hacerlo mejor Recubramos la de negro Es un color tan alegre Y una pantalla en blanco y negro Creo que tienes piojos Parece una invasión ¡Gran idea! ¿Por qué habríamos de desperdiciarlos? Ponlos dentro de una bolsa de plástico A veces guardas tus cosas en sitios raros Sopla dentro de la bolsa ¡Y que empiece la fiesta! ¡Qué rostro tan bonito! Pero ya sabes lo que dicen La belleza es efímera Pero la cinta nano es para siempre Créeme, lo es Mira, puedes usarla como desmaquillante Pégala en el extremo de un popote E infla una burbuja bien grande ¡Wow! ¡Una amiga con quien jugar! ¡Qué rostro tan bonito! Y así termina su transformación en Merlina Si crees que eso asustará a Merlina Bueno, entonces no la conoces tan bien Con tantos ojos no vas a extrañar a este pequeño Es justo lo que necesitábamos para nuestro juguete Veamos cuánto podemos inflarlo Eso debería ser suficiente Oye, habíamos pedido un gato negro ¡Oh! ¡No pasa nada! Es solo plastilina Lo que significa que podemos crear algo nuevo ¡Vamos! ¡Descarga todo tu enojo! Hasta que quede bien cremoso A continuación A continuación, tomemos un pedazo de cinta nano Y vierte la salsa justo encima Asegúrate de cerrarla muy bien Una vez que termines, puedes darle la forma que más te guste Vamos a darte una cara aterradora Merlina, ¿puedes corregir la respuesta? ¡Buen trabajo! Y tu recompensa, una esponja nueva Dibujemos algunas líneas Y cortémosla en pedazos Ahora observa lo que ocurre cuando añadimos agua Pasan de ser unas líneas aburridas a unas deliciosas papitas Y es muy divertido intentar aplastarlas ¿Quién sabía que dedo ser un artista callejero? No está mal Pero podemos hacerlo mejor Creo que necesitamos una foto nueva Vamos a cubrir esa foto fea Mira lo que sucede cuando la aprietas Tienes un nuevo accesorio para el teléfono ¡Uuuh! ¡Una fiesta! Yo llevaré la piñata Todo el mundo está invitado ¿Qué? ¿Es demasiado temprano? Lo notaremos como un... tal vez Mientras tanto, me pregunto qué habrá dentro de la caja ¡Mira! ¡Colmillos! ¡Vamos a probarlos! ¡Guau! Bueno, son bastante grandes Pero podrían ser más grandes Añade material transparente a su alrededor Ahora necesitaremos algo de jugo Asegúrate de que sea rojizo Añádelo dentro de tus colmillos y séllalos Echa un vistazo mientras aún tengas un reflejo ¡Uuuh! ¡Granos! Arreglemos eso Con un poco de pintura facial para vampiros No está mal, pero si no fueras un vampiro Diría que necesitas un poco más de sol ¡Ah! ¿Un antifaz? ¿Y das a una mascarada? Mejor aún, es para tu maquillaje Púrpura, el color de la realeza, la magia Y bueno, otras cosas púrpuras ¡Maravilloso! Bueno, esas trenzas vivieron una buena vida Pero es hora de plancharlas Y mira, este dispositivo hace formas Nunca puedes tener demasiados amuletos de la suerte ¡Guau! ¡Uuuh! Vamos a cubrir esa línea del cabello Toma esta pluma y peinala ¡Presume esas raíces! Ahora, ocupémonos de tus uñas Envuélvelas con cinta nano Toma un poco de color e inyectalo Rojo, el color del amor Y del ketchup Pero no te muerdas las uñas Nuestro nuevo amigo quiere ayudar ¡Mira! ¡Confetti! Y un atuendo nuevo Ahora, el señor huesos quiere ayudar Cúbrele el pecho con papel adherente Y añade un poco de pegamento caliente encima Esas costillas hacen un gran patrón Ahora, es una nueva prenda elegante Hablando de costillas ¿Cuándo es el almuerzo? Primero cambiemos esos zapatos Esos tacones necesitan un poco más de calcio Parece que te sobra lengua Perfórala Tú no sentirás nada Pero no podemos olvidar los colmillos Puede que hayas notado que hay una temática aquí ¿Y ahora qué? ¡Uh! ¡Un trasero falso! Vamos a probarlo Póntelo Y baila un poco ¡Oh! Debe resultar útil en una batalla ¿Quién necesita ir al gimnasio? A continuación, necesitaremos pantymedias Añadamos algunos diseños espeluznantes Y podemos copiar otros dibujos ¡Sácalo! Un poco fantasmal, ¿no? ¡Wow! Será un gran accesorio para el brazo Quise decir accesorios ¿Qué más tiene el ataúd para nosotros? ¿Un bolígrafo 3D? Arreglemos esas gafas ¿Qué tal si le damos alas de morciélago? Dibújalas y rellena las líneas Y la diversión de los morciélagos no acaba aquí ¡Ya tenemos una pandilla entera! Luego toma un poco de cera derretida Y dales a tus dedos un buen chapuzón Antes de que se seque, añade un poco de brillantina Es una flor que cabe en tu dedo ¿Cuál es el secreto de tu jardín? Ahora, un poco de pintaladios No tienes reflejo ¿No te lo dije? Aún así, es imprescindible a la hora de maquillarte No te preocupes, tenemos justo lo que necesitas Un stencil de maquillaje ¡Pruébatelo! Mantenerse dentro de las líneas Nunca fue su fuerte Te mereces un descanso Y un dulce Es una pequeña chuchería Encadena varias iguales Te quedarán genial en el cuello A los vampiros les encantan los cuellos Algo me dice que es hora de la fiesta Todos en la escuela morirían por una invitación a la fiesta Después de todo, esta escuela es solo para los muertos Sué cuts Ya, eras Ya, eras